La arena estaba de modrino, la gente loca de la emoción ¡Ahora todo el mundo con las palmas! No vean los videos de mi canal, yo los voy a hacer porque son los que llegan a ver en la pieza pasada Hola señor En el ritmo estaban los cuatro rubros Ídolos de la misión El santo, el cavernario, tu memoria, tu rol A ver los hombres, vamos a bailar los hombres, ¿sí o no? Sí Porque hoy hay cumpleaños, ¿sí? La cumpleaños es la que dice, que bailan los hombres Ahí está el primero, venga bien Directamente desde el weekend Con las hombres y te he ido lo que fuiste Palmas, vamos a bailar de verdad Me grato con mi pobre corazón Y el fuego de tus lindos ojos negros Arrumbrando en el camino de otro amor Pensando que te adorabas directamente Y a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me insiste que no puedo ni sentarme Mucho menos y caminar Ya que me hagas de mal A mi cariño tan sincero Porque con ti no soy yo, no quiero jamás Amor de mis amores No veo las palmas Cuando no veo palmas, me vuelvo a ir mal Y hasta Nini, me vuelvo Nini No campeón ni nada Ellos son Nini Un saludo para los Nini De la familia Pero un saludo muy especial Y un fuerte aplauso para los hombres más calientes de la fiesta O sea, los de la cocina Un fuerte aplauso para los hombres más calientes Tienen su aparatito y todo Está su abaniquito Y al hombre más calientito Ahí está todo También tiene su aparatito Está su ventilador, sí Si tiene su ventilador, ahí lo tiene Ahí de aquel lado Por los calores, por los mochorros Dos mujeres Un minero Ahora eso es otra vez Desde Chile eso, ¿no? No sé No, no, no Dos mujeres Compartiendo Al mismo Al mismo Te amo a la María Pero amo más a la Trayla Tania 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 Todavía tengo una canción Tania ¿Cuál Johnny? Esta mira Dextaño ¿Cómo sextaña? No, 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 no Tanto tiempo Disfrutamos De ser Esta va dedicada para todas las parejas Aunque sean parejas y compañeros de trabajo Aunque sean parejas de policía Yo tenía una amiga que era pareja Pero de atrás y de adelante Le encierran a nadador Nada de pecho, nada de pierna Nada de nada Conmigo No pretendo Cantamos Ser un dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan